En contexto La diputada Soraya Rodríguez Que amablemente ha tenido el espacio para hablar con nosotros Sobre esa decisión de Ortega y de Murillo De expulsar a la embajadora de la Unión Europea Bettina Moushey El fin de semana pasado El sábado El sábado ¿Verdad? Pasado Salió del país oficialmente La embajadora de la Unión Europea Y esto según lo que uno puede percibir ¿Verdad? Es algo que la Unión Europea No va a dejar pasar así nomás Y va a haber una respuesta ¿Qué tipo de respuesta? No la sabemos Quiero saludar a Noé Rodríguez que dice ¿Dónde estamos señor Rolando Álvarez? Rodolfo Méndez Blandón Dios te bendiga Luis Saludos desde Valencia España Saludos hasta allá de España a Rodolfo ¿Dónde está el obispo de Matagalpa? ¿Ha sabido usted algo de eso? ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Vivo está? Yo me sorprendo muchísimo Cuando viene gente y me dice Aparecen un par de tipos En unos videos Diciendo que se murió Uno dice A ver En primer lugar Un Acontecimiento De ese tamaño No se puede ocultar No se puede ocultar Eso en primer lugar Y yo creo que Siempre uno debe Verificar La información ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente primaria De esta información? Es un medio de comunicación Independiente Es un periodista Es alguien que tiene Información Que uno puede considerar Como Hombre Si lo dice este tipo Es porque Algo de eso hay Pero de pronto Aparece alguien Y dice Me han informado Y es una noticia Muy dolorosa Que se murió Que lo vio Es por Álvarez O sea Yo creo que tenemos ¿Y cuántas veces Le llevó a usted Doña Adiquel Ese Ese video? ¿Y a usted cuántas veces Le llevó? Entonces uno Yo siempre lo llamo A que Primero ¿De dónde viene? ¿Quién es? Y si Sabemos quién es ¿Qué fuentecita? No Pero es que Además Pusieron como Condición Sineguanón Para Demostrar Que era cierto Que el país Va a estar militarizado Por los cuatro costados Militarizado Del país Desde hace Meses Por tanto No es una No es una prueba Entonces Yo lo que lo llamo Es a A no caer en esa trampa De recibir Algo Y ni siquiera Verificar Reenviarlo Y reenviarlo Y reenviarlo Y reenviarlo Y reenviarlo A mí me llegó como Quince veces El mismo que me habían enviado La primera vez Y me preguntan a mí Y las personas Que me preguntaron ¿Qué sabes de esto? Nada ¿Será cierto? Hasta donde yo puedo Comprobarlo No Hasta donde yo puedo Comprobarlo No Pero apartamos ¿De dónde viene? Ahí están los pornográficos Ya de Ortega Murillo ya en En el Youtube Ya están Así que son Arrecho esto Le encanta Tratar de Boicotear El canal Pero bueno La pregunta Sigue siendo Válida Y va a seguir Siendo válida ¿Dónde está El Obispo de Matagalpa Rolando José Álvarez Lagos A casi dos meses De su secuestro ¿Dónde está? ¿Pueden dar fe De que está bien? ¿Pueden dar fe De que este Obispo Está en la casa De sus padres Como se ha manejado? Quienes lo han podido Ver Dicen que lo encuentran Bien De De ánimo Nadie que está secuestrado Amigos y amigas Nadie Que está secuestrado Puede estar Bien Nadie Piensa por un momento En que usted no lo dejan Salir de su casa Si está en su casa O está en la casa De sus padres Pero está rodeado De matones Que no le permiten Ni siquiera Asomar la nariz A la calle Como puede estar Bien así Hombre No hay forma De aceptar Que el Obispo De Matagalpa Está bien de ánimo Y está bien de salud Y está Decir eso Es realmente Hasta bochornoso Cuando lo escuchamos De gente que debería De pedir más bien Que Su libertad Se la devolvieran Porque nunca Tuvo que haberla perdido Porque no ha cometido Delitos Entonces la pregunta Va a seguir siendo válida Mientras no lo muestren Mientras No lo presenten Ante El pueblo de Nicaragua Del pueblo católico De Nicaragua La pregunta va a seguir Siendo vigente ¿Dónde está Monseñor Rolando José Pero usted me dice Que el sistema Ya El resumen Ok A nivel de noticias De que está hablando El país Y el mundo Guillermo Flores Nos informa La presidenta Del Parlamento Europeo Roberta Metzola Se refirió En la apertura De la sesión plenaria A la expulsión De la jefa De la delegación De la Unión Europea En Managua Betina Mucheit Lamentando la decisión De la dictadura Sandinista También el Partido Popular Consideró este lunes Que la Unión Europea Ha de responder Ante la expulsión El pasado 28 de septiembre De su embajadora En Nicaragua La Asamblea General De la Organización De Estados Americanos OEA Que reunirá esta semana A los cancilleres De la región En Lima Perú Exigirá a la dictadura De Daniel Ortega Cesar la represión En Nicaragua Liberar a los secuestrados Políticos Y frenar la detención Ilegal Contra miembros De la iglesia católica En el proyecto De resolución Acuerdan Instar Al régimen De Nicaragua Que garantice La integridad Física Mental Y moral Y el derecho A la vida De todas las personas Que han sido Detenidas Arbitrariamente La Sociedad Interamericana De Prensa CIP Agradeció este lunes Las medidas De protección Tomadas por La Comisión Interamericana De Derechos Humanos E IDH A favor De Juan Lorenzo Holman Chamorro Gerente general Del diario La Prensa En Nicaragua En un comunicado El presidente De la CIP Jorge Canahuati Y el presidente De la Comisión De Libertad De Prensa E Información De la entidad Carlos Yornet Expresaron Que la acción De la CIDH Es muy importante Para denunciar El trato cruel E inhumano Del régimen Sandinista El observatorio Independiente Urnas Abiertas Registró Un total De 1.158 Denuncias Ciudadanas Por usurpación De identidad Apropiación Ilegítima De nombre Y de violación A la ley De protección De datos Personales En las listas De candidaturas A alcaldes Vicealcaldes Y concejalías Para las votaciones Municipales Del próximo 6 de noviembre Los partidos políticos Señalados De ser colaboracionistas Del frente Sandinista Han recurrido A la vieja práctica De incluir En sus listados A personas fallecidas Migrantes O de otras De otras agrupaciones Políticas Y en el ámbito Internacional Las autoridades De Florida Estados Unidos Dieron cuenta Este lunes De 58 muertes Confirmadas Por el paso Del huracán Yán Que entró Por el suroeste Del estado Donde los equipos De emergencia Continúan En modo de búsqueda Y rescate La mayoría De las muertes Han sido Por ahogamiento O paros cardíacos Y se espera Que la cifra Aumente En las próximas Horas y días Para Café con Voz Guillermo Flores Gracias Guillermo Por tu resumen ¿Cuántos me gusta Hemos alcanzado Que a esta hora Que tenemos 15 minutos De estar al aire Vamos a ver si Los amigos Después del fin de semana Vienen Con ganas De darnos Los me gusta Rápidos O van Lentones ¿Qué dice Doña Diquil? Lentones Vamos a ver ¿Cuántos llevamos? 385 Si es hasta ahora Vamos Acercándonos A los 500 O un poco más Así que Dele me gusta Café con Voz El saborcito De estar informado Y ubíquenos siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Las elecciones De Brasil Y comienzo con esto Porque De haber ganado Lula Ayer domingo Digo ayer De haber ganado Porque Hay quien dice ¿Ganó Lula en la primera vuelta? No ganó Que obtuvo más votos Es otra cosa Que Bolsonaro Pero no ganó Ganar es ganar Triunfar Llevarte en la primera vuelta ¿Ganó Lula en la primera vuelta? No hay nada de eso No ganó ninguno Pero lo más sorprendente Es que Los brasileños Que están Déjenme decirle A mi gusto ¿Verdad? Y podemos Podemos diferir Porque eso se trata También El asunto A mi gusto Ninguno De los dos candidatos Es bueno Ninguno Hay gente Que romantiza Con Lula Y yo Estoy clarísimo Como que me llamo Luis Que a la hora De cerrar fila Y tomar decisiones Contra Ortega Lula No Apoyaría Acciones De contundencia Estoy segurísimo Con eso Doble Contra sencillo Apuesto Y Bolsonaro Ultra derecha Conservadora Bueno Es que El problema Es que Los brasileños Están en un gancho De caminos Espantoso Ni para un lado Ni para el otro Y sigue ese gancho De caminos Porque el 30 de octubre Se van a medir En la segunda vuelta Veamos como Reportó Los comicios De Brasil Euronews Lula Da Silva Y Jair Bolsonaro Irán a una segunda vuelta El próximo 30 de octubre Después de una jornada electoral Bastante reñida Este domingo El ex gobernante Obtuvo un poco más Del 48% De los votos Mientras que El actual mandatario Recibió el 43% Un resultado Mucho más ajustado De lo que anticipaban Los sondeos De intención de voto Que situaban a Bolsonaro Hasta 14 puntos Por debajo de Lula A pesar de no lograr La victoria En la primera vuelta Lula se muestra confiado Siempre he creído Que vamos a ganar Las elecciones Y lo que puedo decir Es que sí Vamos a ganar Estas elecciones Esto es solo Una prórroga Para nosotros Mientras tanto Bolsonaro Vuelve a dar El batacazo Después de haber sido Subestimado Por los analistas Y las encuestas Sin embargo Admitió que su campaña Deberá dar un giro Para lograr la reelección Creo que formaremos Una buena alianza Para ganar las elecciones Los resultados De este domingo Confirmaron un hecho Que se intuía Desde antes Del inicio De la campaña Estas elecciones Fueron una de las Más polarizadas De la democracia Brasileña Los dos candidatos Acapararon El 91% De los sufragios También Fue una jornada De crispación Con algunos Incidentes Registrados El más grave Ha sido La irrupción A tiros De un hombre En un colegio electoral En Sao Paulo Que ha dejado A dos policías Heridos de bala El próximo 30 de octubre Brasil decidirá Si volver a la izquierda De Lula da Silva O seguir por la senda Del ultraderechista Jair Bolsonaro Vea bien Lula No ganó Lula perdió Ayer Y digo perdió Porque todas las encuestas Decían Que Lula Alcanzaría El 50% Con facilidad Y que Bolsonaro Estaba como a 14 puntos Atrás O sea Que Bolsonaro Voltea Todas las estadísticas Y deja Oliéndose el dedo A los pronosticadores Y saca Escuchen bien Bolsonaro Tuvo casi Dos millones De votos Más que en 2018 Y logró elegir O alcanzar Una buena parte De diputados En la Cámara Y el Senado Además Ya tiene garantizado Ocho gobernadores En ocho estados Y en la alianza Que está pretendiendo Establecer Con los que Quedaron fuera Del balotaje O de la segunda vuelta Van a disputarse Otro ocho Estados Es decir Podría quedar Dominando Gran parte De los principales Estados De Brasil El 60% Del territorio Brasileño Sería gobernado Por El partido De Bolsonaro O De la alianza Que Bolsonaro Establezca En los próximos días Para la segunda vuelta Del 30 de octubre Es decir Si ganó alguien Ayer Fue Bolsonaro Me dice Que si gana Bolsonaro En la segunda Acapara todo Depende De la cantidad De votos Que obtenga Y demás El tema es Que los grandes Pronosticadores Que decían Que Lula Iba a barrer Se equivocaron Se equivocaron Y Bolsonaro Hay gente Que dice Que Bolsonaro Apostó A la parte Evangélica Y se fue Con el Discurso Religioso Y que en Brasil Eso es muy pesado La parte religiosa Y los evangélicos Tienen un gran peso Lo cierto es que Las estadísticas Las hizo Triza Bolsonaro Y es el ganador De la elección Si nos llamamos A ver Quien logró más Bolsonaro Estaba en la Estaba en la lona Según las encuestas A 14 puntos Abajo De Lula Tenían 50 contra 36 Y resulta Pues que quedó 48 contra 43 5 puntos Y si la alianza Se logra Probablemente Bolsonaro No sé Va a estar muy reñido Al final esto Muy reñido El tema de nuevo Es pobre los brasileños Porque ninguno De los dos candidatos Porque Lula Déjeme decir una cosa De nuevo A los que A los que romantizan Con Lula Acusado De corrupción Por el caso De Lava Yato Y Odebrecht Ahí está eso El problema Es que El problema Es que nos encanta A los latinoamericanos Y creo que Esa es una característica De tropezar Con la misma piedra Nos encanta Pero bueno Vamos a ver Que pasa más adelante Que cosa A ver que decían Las encuestas Pónganlo rápido Aquí está 52 contra 34 Esa era la La Zarandía Que le iba a pegar Supuestamente Lula a Bolsonaro Resulta que Bolsonaro Hizo Paste Las encuestas Y está ahí En una segunda vuelta Inesperada Porque Los que Los que Simpatizan con Lula Decía Bueno aquí Esto va a ser una Arrastrada monumental No pasó eso Bien Vamos a Nicaragua El Betusto Apareció En el desfile De la guardia Sandinista Para dos cosas Fundamentalmente Bueno para aburrirnos Eso es lo de siempre Con un palabrerío Una verborrea Repetitiva Repetitiva Y Bien palagosa Y salió también Para contar Que rompía Relaciones Con los Países Bajos O con Holanda Ya había habido En el 2008 Amigos y amigas Un episodio De clinch Con Holanda Francesca Mosca Que era la Embajadora En ese momento Reclamó Por la falta De transparencia En las cuentas públicas Hablaba de que La corrupción En Nicaragua Era alta Era grande La cantidad O era grande El número De nicaragüenses Que sentían Que la corrupción Es un tema Que campea En el país Y después Cuando se dio También El tema Del fraude El primer gran fraude Electoral En las elecciones Municipales De ese año Ortega Incluso Dijo que Los países Que criticaban La elección Eran como Moscas Que se paraban Sobre la Y dejó Los puntos Suspensivos Para luego Agregar La inmundicia Pero ustedes Saben lo que Quiso decir Entonces Ortega Dice que La embajadora De Holanda Llegó a Entrevistarse Con el Elfo mentiroso Dennis Moncada Y que Eso significó Para ellos Una decisión Que Ya venía Caminando Llegaron A respetar Al pueblo El pueblo Es Ortega Hay respetar La soberanía La soberanía Es Ortega Escuchen Como lo plantea Este Pervertido Violador De niñas Y de mujeres En ocasiones Salta La miseria Humana La miseria Humana Un País Europeo Holanda Bueno Estuvo Estuvo de visita La embajadora De ese País La recibió Nuestro Canciller Ayer Fue Ayer Ayer La recibió Nuestro Canciller Y que fue Lo que Escuchó La embajadora Venía a hablarle A los nicaragüenses Como que Nicaragua Es una colonia Holandesa De aquellas Que siguen Teniendo En algunas Regiones De las que Tenían Y se Multiplicaban En la época En que se Multiplicaron Las colonias En poder De Los Gobiernos De las Estructuras Dominantes En los Países Europeos Hicieron Dueños Y explotaron Así como Explotaron Nuestra América También Explotaron África Miseria Humana Dice este Que es el más Miserable De todos Este Machigüe De Ortega Se atreve A hablar De Inmundicias Y de Basura Siendo Él El más Basura De todos Pero es Parte del Cinismo Que le Corresponde O que le Caracteriza Mejor Dicho A un Tirano Como El Carcamal Del Carmen Dice Que el Que llega Al País A ofender Al País Es decir A él Porque si Un Embajador Que De un País Que coopera Que está Pendiente De Nicaragua Que trata De que las Instituciones Funcionen Me hace Un comentario Sobre Lo mal Que estoy Haciendo Las cosas Pues Yo como Nicaragüense No me Ofendo Lo quedo Viendo Y le digo Déjame Revisar Si lo que Está Diciendo Es cierto A la luz De las Y si es verdad Y si es Lo que está Pasando Pues aceptarlo Y agradecer El consejo Pero no El pueblo Ortega Cree que Él O sea Él es el Pueblo Es la soberanía Y cuando dice Si alguien llega A nuestra patria Que soy yo A faltarnos Al respeto Entonces Que no vuelva Escuchen Ahí es donde dice Rompemos Relaciones No queremos Relaciones Con este país Y el que viene Aquí A faltar Y al respeto A nuestro Pueblo A nuestra patria Pues Que no vuelva A aparecer Por Nicaragua Y no queremos Relaciones Con ese gobierno Intervencionista Pobre hombre ¿No? Y pobres Los cenutrios Que lo aplauden Y lo victorean Con esta verborrea Manuel Coronel Cautz Que fue por un tiempo Vice canciller De la dictadura Llegó en su atrevimiento E ignorancia Petulancia Propia De De él Porque era un petulante Un tipo De lo más Pedante Que uno se puede encontrar A pesar de que era Un indio con reales ¿No? Indio con reales Coronel Cautz Llegó un momento Y con los países europeos Ha venido Desde el año 2008 Incluso Este coronel Cautz Le dijo A Eva Setterberg Que era Embajadora Creo De Gran Bretaña En Nicaragua Llegó a llamar La diabla Hay una diabla Dice Esta tal Eva Setterberg Es una diabla Dice O sea Ha habido Una continuidad De ofensas Y de posiciones Absolutamente Antidiplomáticas Y ofensivas De parte de esta dictadura Para todo aquel Que le dice La verdad O sea Decirle la verdad Ortega Tienes que prepararte Para que te ofenda De la manera Más baja Que puede haber Y no quiero Comparar Zonas O lugares De Nicaragua Para no parecer Alguien que discrimine Y que no Pero es de los más bajos De los más bajos Bocateros Vulgares Obscenos Es vergonzoso Lo que hacen Después de que Terminó Ese Esa ópera Bufa De desfile En la que iban Los matones De la guardia sandinista Mostrando sus habilidades De como matar Y como reprimir A pobladores Que se manifiestan Pacíficamente Apareció Este comunicado De Eh Asesínica Firmado por El elfo mentiroso Moncada Vean ustedes lo que dice Dice que Eh Ante La reiterada Posición Ingerencista E intervencionista Y neocolonialista Del reino De los países Bajos Que ha ofendido Y continúa Ofendiendo A las familias Nicaragüenses Con amenazas Y suspensiones De obras De bien común Como hospitales Parques Comunidades Para Para comunidades Perdón Originarias Y afrodescendientes Se comunica Que el gobierno De ese país Nuestra decisión De descontinuar Inmediatamente Las relaciones Diplomáticas Y eso es Lo fuerte De este comunicado Y ahí está Firmado Por Moncada Elaborado Por Asesínica Pero firmado Por Moncada Y ahí dice La ofensiva Permanente De la representante Nada diplomática Y violatoria De la convención De Viena La convención De Viena La ocupan Cuando les conviene Para defenderse Pero para respetar La sede de la OEA Por ejemplo Que se robaron Ahí si la convención De Viena Se la pasaron Por el arco Del triunfo El arco Del triunfo Otro día Le digo Me puedo entender Mucho en eso Pero se la pasaron Por el arco Del triunfo O se la pasaron Por allá Por donde no es el sol Ustedes más o menos Pueden saber Por donde anda esto La reacción De Holanda Se hizo saber El sábado A través de Wok Oestra Que es el Ministro de Relaciones Exteriores Acá están los tweets En los que dijo Que le parecía Absolutamente Desproporcionado Lo que había pasado En Nicaragua Holanda Lamenta La decisión Desproporcionada De Nicaragua De romper Relaciones diplomáticas Tomamos Una posición Firme Sobre el deterioro De las estructuras Democráticas Y la violación A los derechos humanos En Nicaragua Pero una discusión Pero una discusión Diplomática Siempre es mejor Que terminar Relaciones O las relaciones Diplomáticas Dijo Wok Oestra Para agregar Después Otros países También han notado Dificultades Para mantener Un diálogo Abierto Con Nicaragua Discutiremos Nuestros próximos Pasos Con la Unión Europea Indicó El Ministro De Relaciones Exteriores De los Países De los Países Bajos Wok Oestra Así Así fue que se conoció Entonces La reacción De Holanda Que como les digo Ha sido blanco De ataque De parte De la dictadura De Ortega De este Coronel Caos Y cualquiera Esto que pone De servirles A ser Supuestamente Sus representantes Diplomáticos Que diplomáticos Nada tienen A ofender A países Como Holanda Holanda suspendió La construcción De un hospital En Blufield Cuando la represión Tiene todo el derecho Y para este momento Como estar Yo apoyando A una dictadura Que mata gente Que anda persiguiendo A la gente Por manifestarse Punto Tiene derecho a hacerlo Tiene derecho a hacerlo Ah pero entonces Ortega se da el taco Decirle Misería humana El más miserable De todos La basura humana Más grande Que hemos visto Daniel Ortega Se da el taco Decirle miseria humana A los holandeses Porque le cortan ayuda Y le dicen Sabe que vuelva Al cauce democrático Eso no le gusta Y entonces le dicen Que el pueblo De Nicaragua Y la patria Siendo ofendida Es decir Él está siendo ofendido Y ahí mismo El vetusto Reiteró Que Hugo Rodríguez El confirmado Como embajador De Estados Unidos Para Nicaragua No va a entrar Al país Que va a pasar Después de esto Es una muy buena Pregunta Nosotros le dimos El visto bueno Cuando llegó La solicitud De Placer Para el embajador Luego Habló Ante el senado Entonces dijimos Inmediatamente Afuera Afuera Se queda Afuera Es ridículo Es ridículo Este tipo De verdad Que si Quiero ver Si Doña Dígale Amigos Como va a reaccionar Estados Unidos Quiero ver Quiero ver Es porque Lo que ha pasado Durante el fin De semana Y vamos a hablar Más adelante De esto Con Venezuela Y Los sobrinos De Maduro Y decirle a Flores Hay mamita Uno dice Para donde vamos Para donde vamos Ay 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 Bueno Cuanto me gusta Hemos alcanzado Doña Díquel Cuénteme Para que yo Les cuente a los amigos Y ustedes estén claros De como va el conteo De los me gusta Dice Doña Díquel Con un mejor rostro Parece ahora ya Que hasta ahora Hemos alcanzado 715 De me gusta Dele me gusta Café con vos El saborcito De estar informado Y ubíquenos siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Recuerde 1500 Y más Es la cifra Mágica Just Roots Color Bar Está esperando Que usted Se acerque A la 6809 Chimmy Rock En la ciudad de Bel Air En Texas Marque antes El 281 888 5184 Para que le realicen El retoque Y refrescamiento En el color de su cabello Y que se vea Espectacular Vaya a Just Roots Color Bar Y no se va a arrepentir Porque siempre Al salir de ahí Se va a ver Joven 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 También Este fin de semana El cardenal guatemalteco Álvaro Ramicini A ver si es el apellido Lo dije bien Ramicini Cardenal guatemalteco Respondió a Ortega Sobre Las estupideces Que dijo En contra de La iglesia católica Relacionado a La manera en la que se elige El papa A los cardenales A los curas Aquí le explica Y es bien difícil Explicarle a Ortega Porque es bien bruto No entiende El funcionamiento De la iglesia católica Y se lo hace Como Con Manzanitas Y con arbolitos Para ver Si Si de esta manera Lo comprende El criminal Que desgobierna El país Y que usurpa El poder Desde el 10 de enero De este año Señor Daniel Ortega La iglesia católica No es democrática No La iglesia católica Tiene una estructura Jerárquica Dentro de la cual Hay un orden Jerarquía quiere decir Es un orden Y ese orden Se respeta Y ese orden Se mantiene Para poder Facilitar Que las relaciones Entre todos los miembros De la iglesia católica Desde el papa Hasta los fieles laicos Pueda desarrollarse En un espíritu De respeto mutuo Y de convivencia fraternal Es cierto La iglesia No es una democracia Pero tiene un espíritu De participación Y de comunión Que hace posible Que las interrelaciones Entre todos los que somos La iglesia Desde el papa Repito Hasta los fieles laicos Podamos vivir En paz Y vivamos en armonía El cardenal Álvaro Ramessini También Le dice a Ortega Si usted se considera católico Porque usted dice Que es católico Entonces Respeta la iglesia Respeta la iglesia No es posible Que alguien Que se considera católico Y se declara católico Encarcele O secuestre A un obispo Ni que persiga La iglesia A la que dice Pertenecer y respetar Escuchen al cardenal El cardenal Ramessini Daniel Ortega Se confiesa católico Muy bien Si él se considera católico Lo que yo como obispo Esperaría de él En su condición de católico Es Que respete La libertad De la iglesia católica Y que respete El ordenamiento propio Que dirige Esta institución Fundada por nuestro Señor Señor Jesucristo No se trata Sencillamente De decir Yo soy católico Y hago lo que me da la gana Yo soy católico O presidente católico Y por eso Meto en la cárcel A un obispo Acusándolo falsamente Yo soy un presidente católico Y por eso entonces Persigo a la A la iglesia De la que yo soy miembro Porque yo soy católico Es un contrasentido Es propio De los dictadores El querer Fundamentar Actitudes Y acciones Dictatoriales Y que para eso No necesito mencionar Ejemplos Para poder así Convencerse A ellos mismos El cardenal guatemalteco Muy claro Los dictadores Siempre van a estar Manipulando las cosas Para tratar Incluso de creerse Las mentiras que dicen Convencerse De que lo que están diciendo Aunque sepan que es mentira Convencerse De que esa es una realidad Ellos la construyeron Y tratan de venderla Y defenderla Hasta el final Le pido una vez más Tenga respeto Por la iglesia Y por la libertad religiosa Para que Lo que dice Tenga coherencia Con lo que hace Si usted es católico Lo que yo Como obispo De la iglesia católica Aquí en Guatemala Esperaría de ustedes Que tenga Respeto A la libertad religiosa Y a la libertad De la que goza La iglesia católica Porque si no Yo dudo mucho Dudo muchísimo Absolutamente muchísimo De que usted realmente Sea una persona católica Yo espero 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 Que estas afirmaciones Que yo haga Que estoy haciendo Puedan ayudar a clarificar Las ideas Porque no hay peor cosa Que decir medias verdades Porque eso Hace Que las otras Que son Medias mentiras Aparezcan como mentiras Totales Gracias Gracias al cardenal Álvaro Ramicini De Guatemala Explicándole a Ortega La cantidad de estupideces Que dijo Y la ignorancia Que mostró Al hablar sobre la iglesia católica Monseñor Silvio José Báez Este fin de semana La transmisión No pudo hacerla Desde la iglesia Santa Agatha Había un problema técnico Pero Obtuvimos el audio De su Homilía Y se refirió Al libro de Abacú Y Déjeme leerle Nada más Esta conversación Que tiene Abacú Con Dios Y a partir de ahí Escuchemos Las intervenciones De él Porque tiene que ver Con una sensación Que nos da A nosotros De pronto De que Dios No nos esté escuchando Le pedimos a Dios Que la crisis termine Que la dictadura se vaya Y pareciera que Dios No tiene el oído Para respondernos Escucha Dramáticas palabras De Abacú Hacia Dios ¿Hasta cuándo Señor Pediría auxilio Sin que me escuches Y denunciaría Gritos La violencia Que reina Sin que te dignes A salvar ¿Por qué Señor Me haces ver La injusticia Y te quedas Mirando indiferente La opresión Ante mí No hay más Que destrucción Y violencias Pleitos Y controversias Son palabras Fuertes ¿No? Porque Abacú Dice Monseñor Parece estar ausente Aunque al final Siempre responde Escuchemos Abacú Denuncia Una doble injusticia En la historia Primero Denuncia La opresión Y la violencia De los poderosos Pero también Se refiere A una segunda Injusticia El Señor El Juez Supremo El Dios Santo Y justo No interviene Parece estar Callado Y se queda Como espectador Del sufrimiento Sin hacer nada Añadió El Obispo Auxiliar Del Arquidiócese De Managua Que no debemos De resignarnos A Los tiranos Que con Palabras Cínicas Quieren Amedrentarnos Quieren Meternos En miedo Y que Permanezcamos Ahí ¿Se le puede Protestar A Dios También Por no escuchar? Esta es la respuesta Que da Monseñor Silvio José Báez Abacuc Nos enseña Que no hay que Resignarnos A que los malvados Y los tiranos Amedrenten En forma Altanera Con sus discursos Mentirosos Y cínicos Este profeta Nos enseña Que no podemos Ser indiferentes Ante los tiranos Que imponen Su voluntad Enfermiza De poder Con la fuerza De la represión Y la violencia El profeta Abacuc Nos enseña Sobre todo Que en esos momentos Debemos Volver el corazón A Dios Para protestar Ante Él Sí También Protestar Ante Dios Es una forma De orar Y hay que Y hay que presentar Agregó El Obispo Auxiliar Las injusticias Que viven Los pueblos Como un grito De oración Aunque aparezca De nuevo Que Dios Está ausente Que no nos escucha Y que no está Respondiendo Nuestras súplicas Orar Es presentarnos Ante Dios Llevando En nuestro corazón Y en nuestra voz La opresión Del pueblo El sufrimiento De la víctima Y la angustia De sentir Que la historia Va adelante Y siguen triunfando Los malvados Y gritárselo A Dios En la cara La oración profética La oración profética Consiste En gritar Frente a Dios A quien no sentimos cerca Y que parece Ignorar La marcha De la historia Pero que en el fondo De nuestro corazón Creyente Sabemos Y creemos Que nos puede Escuchar Y atender La oración profética Y viene esta parte De las palabras Del obispo auxiliar Monseñor Silvio José Báez Que a mí Particularmente Me llenan de esperanza Porque dice Dios actuará Y hará justicia Los días del tirano Así lo dijo El profeta Abacub Así lo dijo Dios Al profeta Abacub Los días del tirano Van a llegar A su fin No hay nada Que pueda Evitar El fin del tirano Y de la tiranía Escuchen bien Dios se compromete Ante el profeta A actuar Y a hacer justicia Asegurándole Que el malvado El tirano El opresor Sucumbirá Sucumbirá Sin remedio Se encamina A su fin Y muy pronto No quedará Ni rastro De él En la historia Dios le pide Al profeta Que escriba Esta promesa Que le escribe Que le escribe En tablías Que quede Escrita De tal forma Que quede Como un testamento Válido Por el tiempo A lo largo De los siglos Un testamento Escrito De la fidelidad Del señor El malvado Sucumbirá Sin remedio El justo En cambio Vivirá Por su fe Son palabras Que realmente Inspiran Esperanza Y que dan Espacio Para creer Que Aunque Dios A veces parece No escucharnos Esto va a ocurrir El tirano Va a sucumbir Va a terminar Si señor Y agrega Las lenguas cínicas De los tiranos Arrogantes Terminarán derrotadas Escuchen eso Llegará El momento En que Queden silenciadas Para siempre Las lenguas Cínicas De los poderosos Arrogantes Y mentirosos Llegará El momento En que Terminen derrotados Quienes se imponen En modo tiránico Este momento Llegará Le dice El señor Habacuc Y si tarda Si tarda Espéralo Pues llegará Sin falta Espéralo Esperar No es fácil Porque el tiempo De Dios No es el nuestro Esperar Esperar Porque esperar No es simplemente Dejar que las cosas Ocurran La esperanza Bíblica Es activa Esperar Es perseverar Colaborando Con Dios Para que cambie La historia Yo les he dicho A ustedes Que Ayudémosle a Dios Parece mentira Parece una blasfemia Eso de parte mía Pero hay que ayudarle A Dios A que las cosas Se logren Se alcancen Que los objetivos Se alcancen Y esperar Es una cosa Que con tanta Con tanta maldad En 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 el ambiente Delante De nuestros ojos Esperar Desespera Pero A mí Después de escuchar Esta Esta homilía Sobre el libro De Abacub Me quedó esa sensación De Si A veces parece Que Dios No nos está escuchando Pero si nos está Escuchando Y le promete Abacub Que los días Del tirano El fin del tirano Está ahí Y que va a ocurrir Y que va a ocurrir Y en eso Tenemos que tener La fe nosotros De que lo que Estamos haciendo Es lo correcto Y es seguir luchando ¿Cuánto me gusta Hemos logrado Doña Díquel? Vamos a ver Si Nos hemos acercado A los mil Vamos a ver Vamos a ver No sé Creo que por ahí 900 900 mil Debemos de estar ¿Verdad? Ese es mi cálculo Dice Doña Díquel Que tenemos 930 me gusta Los calculo bien Los voy conociendo Más o menos bien Pero hay que subir A los mil Y después A los mil 500 Dele me gusta Café con voz Y ubíquenos siempre Dentro de los más vistos Más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Va a haber una reunión Esta semana Una asamblea general De la OEA Ha habido Va a haber una asamblea general De la OEA en Perú En Lima Y hay grupos opositores Que han enviado documentos Por separado Para variar A los representantes De las diferentes naciones De la OEA en Perú Nicaragua Nicaragua El Caribe Están conscientes de la OEA en Perú Estamos hablando Que los países Que se llaman De izquierda Están conscientes de eso Así que la resolución En contra de Nicaragua En contra de la dictadura De Nicaragua Va a ser aprobada Con una amplia mayoría Probablemente miremos A países como México Y San Vicente Y las Granadinas Que se opongan O se abstengan Sin embargo Llama la atención De que países Como Chile Países como Colombia Ven con buenos ojos El abordar Estos temas De defensa De derechos humanos En la OEA Estamos hablando Que 33 cancilleres De las Américas Van a estar presentes En esta Asamblea General De la OEA Incluyendo El Secretario De Estado De Estados Unidos Anthony Blinken Vamos a ver Que pasa En esta reunión De nuevo Entiendo que Los medios De comunicación Que estamos Enlazados A Voces en Libertad Vamos a tener Una cobertura Desde el terreno Allá en Lima Perú Dándonos los Pormenores De todo lo que ocurra En aquel evento Que se va a estar realizando Desde el miércoles Hasta el viernes Habrá Sesiones De la Asamblea General De la OEA Y en Cuba Amigos Y amigas Las protestas Por los apagones Se han Suscitado Con más fuerza Durante el fin De semana La dictadura Cubana Ha suspendido El servicio De internet Para que no Haya Transmisión indirecta De lo que está pasando En vivo En diferentes Localidades Veamos como Euronews Nos informa De estas protestas Los apagones Son constantes Y la red móvil Muy inestable Indignados Los isleños Han salido a las calles Para protestar Contra las falsas promesas Del gobierno Y su lentitud En resolver el problema En mi casa Habían ocho mulos De pollo Nada más Y se hicieron A perder Con tremenda Peste sangre Ahora que yo le doy De comer a esa niña Que le doy Si no hay nada Cuatro, diez, cinco, siete Mira a la niña ahí Ya está jugando ya Este apagón Ha echado a perder Cientos de toneladas De fruta y verdura Y ha dañado Infraestructuras Agrícolas Y ganaderas Una catástrofe Para muchos cubanos Acostumbrados A almacenar alimentos Y medicinas Por los frecuentes Desabastecimientos Pero la falta De estos servicios básicos No son el único problema Del país caribeño El huracán Ian ha puesto De relieve Fallos sistemáticos Que Cuba ya arrastra Desde hace años Como la falta De mantenimiento De infraestructuras públicas Además El país Sufre una grave Crisis económica Por la combinación De la pandemia El endurecimiento De las sanciones De Estados Unidos Y los errores En la política interna Ha habido Durante todo El fin de semana Protestas En La Habana Y en otras localidades Esto que vean ustedes Es lo que transmiten Los cubanos Pero no en vivo Porque graban En sus teléfonos Y una vez que Se restaura El servicio de internet Una vez que Han garroteado Gente en las calles ¿Verdad? Y han apagado La protesta A sangre y fuego Y a garrotazo limpio Entonces Hasta después Es que los cubanos Están enviando La información A través de las redes sociales Para que el mundo Sepa La manera en la que Protestan Y cómo responde Esa dictadura ¿Verdad? Al reclamo De miles De habitantes De la isla Que sienten Que se vulnera A diario Su derecho Porque la dictadura Cubana Ahora se refugia En que El huracán Ian Ha tenido Como Ha tenido Como Como Principal Impacto Las plantas Eléctricas Y entonces Los apagones Que vienen Dándose en Cuba Desde hace semanas Ahora son Culpas Del huracán Y estas protestas Ustedes ven En pantalla Y que han sido Transmitidas Como le digo Por los mismos Cubanos Han sido amenazadas Por el fantoche Firuliche Manuel Díaz Miguel Díaz Canel Perdón Miguel Díaz Canel Que amenaza Amenaza A los cubanos Con aplicarles Todo el rigor Porque Las protestas Dice él Son Contrarrevolucionarias Para ir a hacer Otro tipo De expresiones Expresiones Contrarrevolucionarias Tratando De hacer Derechos vandálicos Como es Cerrar vías Como es Tirar piedras Contra Lugares económicos O sociales Ya eso se va De la ley Y eso se atenderá Esas situaciones Se atenderán Con el rigor De las leyes De las leyes Que en nuestra sociedad Desde la constitución Y desde el derecho Protegen la estabilidad De la población Protegen la La convivencia Social Adecuada Para que haya paz Para que haya armonía Para que entre todos Podamos 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 Trabajar Pero hay gente Que lamentablemente Se han manifestado Son los menos Pero se han manifestado De esa manera Y sabemos Todos los nexos Que tienen Con toda esa Contrarrevolución Que desde el exterior Empieza a alentar Y empieza a pagar Ese comportamiento Yo creo que Fíjense ustedes Díaz Canel Díaz Canel Dice que van A aplicar La ley Verdad Que las personas Que protestan Que son Contrarrevolucionarias Dice él Que son financiadas Ese montón de gente Que hay en la calle En Cuba En diferentes partes Dice que son financiadas Por Por fuerzas Extraterritoriales Y que todas las personas Que reclaman Por la luz En la calle Son contrarrevolucionarias Así Es el discurso Y es el manejo Y cuando hablan De que todo el rigor De la ley No es que se trata De justicia imparcial No Imagínense que hay niños De 15 años De 16 años Que están Presos Desde el 11 de julio Del año pasado Porque la ley Dicen ellos Hay que aplicársela Por parejo a todos Es lo mismo Cuando Ortega dice La soberanía soy yo El pueblo soy yo La justicia soy yo Es exactamente Lo mismo Exactamente Lo mismo Y es lamentable Como Un pueblo Con tanta Carencia Y con tanta dificultad Se vea Reprimido De una manera Tan brutal Porque las imágenes Que hemos visto Durante el fin de semana Son hordas De Eso que le llaman Fuerzas de Respuesta rápida Con garrota En mano Que agarran A la gente Que está protestando La garrotean Se la llevan Los torturan Los golpean Después Los sueltan O algunos Los dejan Encerrados Esperando Un juicio Que no tiene Nada de justo Que no tiene Nada de ecuánime Solamente Por protestar Y por un derecho Vos tenés derecho Al servicio Básico Básico Si Y yo sea De paso Han tenido El descaro Este de Díaz Canel Y Raúl Castro Que está Siempre agarrándolo Como marioneta De pedirle Ayuda A Estados Unidos Al imperio De Estados Unidos Le han pedido Ayuda Porque no tienen Manera de responder A la calamidad En la que han sumido Al pueblo cubano Este fin de semana Fue eso Hay gente que dice Yo no creo que le den Yo si creo que le van a dar Ayuda ¿Por qué? Porque el discurso es No confundamos Lo humanitario Con lo político Si fuese De verdad Esta La posición De presionar Ok Te ayudo Liberame A todos los presos Políticos Que tenés ahí Y hablamos De ayuda Porque todas Esas personas Que tenés presas ahí Están injustamente Encerradas Arranquemos por eso Arranquemos por eso Y después yo te ayudo ¿Va a pasar eso? Yo no lo creo Yo creo que si Le van a mandar ayuda Sin condicionarla Y eso es Un grave error Que se comete Con tiranos Como los Castro Y fantoches Como Díaz Canel Que se burlan Del pueblo Del pueblo cubano Y que Atacan al imperio Lanzándole Cualquier tipo De ofensas Improperios Y vulgaridades Y echándole la culpa De todo lo que les pasa Ah pero ahora Están pidiendo cacao Y quieren que se les mande El salvavidas Sin ofrecer Nada a cambio Es la oportunidad Esta es la oportunidad Para que los Senadores Para que los Congresistas Los cubanoamericanos Sobre todo Presionen A la administración Biden Y le digan ¿Sabes qué? Yo no digo que no les ayudemos Ayudémosle Pero pongámosle Como condición En primer lugar Que suelten A los presos políticos Que tienen ahí Ese es un paso Para demostrar Que quieren Dar un cambio Si no aprovechan Este momento Para apretar No creo Que haya otro No creo que haya otro Vamos a hacer una pausa comercial Y regresamos En unos minutos más Con el saborcito De estar informado Antes recordarles Que el doctor Alfonso Viedo Reyes Y su equipo De American Immigration Bureau Están en el 305-613-6409 Ahí está el teléfono Que debe marcar Para que su problema Legal migratorio Sea resuelto Por el mejor equipo El de más experiencia El de más responsabilidad Puede también Escribir a Oviedo13 Arroba gmail.com 40 años Tiene el doctor Oviedo De estar trabajando En temas de migración Y entonces Es importante Que su confianza La ponga usted En quienes más saben Encuentran soluciones Donde los demás No encuentran Encuentran soluciones Donde los demás No encuentran Si no lo resuelve El doctor Oviedo Reyes Y su equipo Nadie podrá Resolvérselo Hoy La presidenta Del Europarlamento Roberta Mepsola Abrió el debate Exigiendo Una respuesta Firme Y proporcionada A lo que hizo Ortega y Murillo Al decirle A su embajadora En Managua Que era non gratis Que tenía un espacio Hasta el sábado Para salir De nuestro país También Aparte de Roberta Mepsola Que es la presidenta Del Europarlamento Habló La portavoz Del Partido Popular Dolors Monserrat Que demandó De nuevo Sanciones Más estrictas Contra la tiranía De los Ortega Murillo No podemos Quedar Impasibles Ante el constante Atropello A los derechos Humanos Y los ataques A la libertad Es parte De lo que Indicaron hoy En su intervención Al iniciar Los debates En el Europarlamento Tanto Roberta Mepsola La presidenta De este organismo Como la eurodiputada Dolors Monserrat Entre otros Nos encontramos Ahora con la eurodiputada Soraya Rodríguez A quien le agradecemos Estos minutos Para hablar Casualmente De lo que pasa En Nicaragua La relación Con la Unión Europea Y parece Ortega Contra el mundo Eurodiputada Bienvenida Café con vos Gracias por acompañarnos Estos minutos Hola Encantada De poder conversar Con vosotros Sí Lamentablemente No de buenas noticias Porque La decisión Claramente injustificada Y unilateral Por parte Del régimen De Ortega En relación A nuestra Embajadora La embajadora De la Unión Europea En Nicaragua Es Un acto más De Aislamiento De De la dictadura De Ortega Y Un paso más Ante La huida De la única Solución Que hay En Nicaragua Que es La Puesta en libertad De los presos políticos Permitir Que todas las organizaciones De la sociedad civil Que han sido expulsadas Puedan retornar E iniciar Un diálogo Entre La propia sociedad Nicaragüense Para hacer una Transición política Que permita Efectivamente Unas elecciones Limpias Unas elecciones Libres Unas elecciones Democráticas Una transición Democrática Para salir De este régimen Y esta decisión Pues efectivamente No hace más Que digamos Alejarse Del único Y necesario Camino Eurodiputada Lejos De Encontrarse Un acercamiento Para La salida De esta crisis Parece que Ortega y Murillo Pretenden Profundizar Profundizar Las desavenencias En la búsqueda De No encontrar Una salida ¿Qué lectura Le dan usted A este tipo De acciones? Bueno La verdad Es que Como usted sabe Ustedes saben Desde el Parlamento Europeo Nosotros Hemos Mantenido Una tensión Política Muy importante En el sentido De mantener A Nicaragua En La Prioridad Dentro de las Prioridades Políticas De la Unión Europea Yo creo Fíjese Luis Que esto No se lo esperaba El régimen Una agenda Exterior Muy complicada En un momento Muy difícil Bueno Nicaragua Está muy lejos Y sin embargo Nicaragua Ha sido objeto De Debates De resoluciones Hemos Tenido Además Una Hemos valorado Siempre desde el Parlamento La actitud De La Embajada De la Unión Europea En Nicaragua Una posición Muy firme Y muy fuerte En relación A La Condena De Lo que fueron Unas elecciones No democráticas A la petición De la libertad De presos Políticos En Nicaragua A la defensa De la sociedad Civil Nicaragüense Y esto Y esto Le tiene que quedar Muy claro Al régimen De Nicaragua El régimen De Ortega Y Murillo Está solo No hay Ningún Estado democrático Que pueda Defender O mantener Que el gobierno Que ostentan Es un gobierno Legítimo Porque las elecciones No fueron elecciones Democráticas Y esto Cada vez que hay Posibilidad La Unión Europea Se lo recuerda Creo Sinceramente Que el régimen De Ortega Y Murillo Están En una situación De huida Hacia adelante No tiene Mucho recorrido No tiene Mucha maniobra La única maniobra Que tienen Es la de incrementar La represión Contra el pueblo De Nicaragua Pero a su vez Tiene que quedar Muy claro Y creo que Los nicaragüenses Que me estén Escuchando Que la comunidad Internacional Y especialmente En la Unión Europea Está con el pueblo De Nicaragua Y esta es La situación Esta última Decisión Injustificable Por parte Del régimen De Ortega En la que Se puede encontrar Una mínima Explicación De un régimen De una dictadura Acorralada Ahora ¿Qué es Lo que pasó Según lo que Le dijo El embajador Ahora que llegó ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que molestó A Ortega? Porque eso No está escrito Simplemente le dijeron Váyase Es non grata aquí ¿Qué es lo que ha dicho El embajador hasta ahora? ¿Conocen algo del tema? La embajadora La unión La representación De la Unión Europea Siempre ha señalado Que Las autoridades De Nicaragua Deben poner fin A la represión Deben Poner Pedimos la libertad De los presos políticos Eso es lo que hemos pedido La libertad De El clero El cese Del hostigamiento A la iglesia El cese Del hostigamiento A los medios De comunicación Permitir A medios A periodistas De medios De comunicación Independientes Que han tenido Que salir del país Porque si no Estarían en la cárcel Que puedan volver Hemos pedido El fin Del acoso Y la persecución A defensores De derechos humanos Esto es Lo que ha pedido Lo que La representación De la Unión Europea En Nicaragua Lo que pide El Parlamento Europeo Lo que pedimos Desde la Unión Europea Y lo que vamos A seguir Manteniendo Y pidiendo Al régimen De Ortega Porque como le decía Al principio Tenemos Que Tenemos Que Que Exigir La Que la sociedad civil Vuelva a estar En Nicaragua Que los presos políticos Que no pudieron Presentarse a las elecciones Y estar en prisión Estén en libertad Porque hay que reanudar La senda del diálogo Y la senda del diálogo Es entre El pueblo de Nicaragua Pero Mientras el pueblo De Nicaragua Todo Este fuera Porque está Ha tenido que salir del país Para no estar en prisión O está en prisión No hay Un mínimo Una piedra Que se pueda colocar Para reiniciar El camino De la transición democrática Y esto es lo que ha dicho La representación De la Unión Europea En Nicaragua Lo mismo Que llevamos diciendo Durante todo este tiempo O sea No hay Nada específico Que le haya molestado En los últimos días Sino que es La insistencia De lo que ha sido Una resolución Del Europarlamento Y del Consejo De la Unión Europea Lo que tiene A la embajadora De regreso En Bruselas Una cosa Una cosa Que quisiera Retomar Y es que Ayer se emitió Un comunicado En el que dice Que la respuesta Va a ser firme Y proporcionada De parte De la Unión Europea Esto De acuerdo a su visión Eurodiputada Rodríguez Tendría que Tomarse como Que los países De la Unión Europea Van a pedirle A los Embajadores De la dictadura De Ortega Que se retiren También Mire Yo de momento Quiero ser muy Respetuosa Con las declaraciones Del SEAE Porque En principio Es una situación Bien compleja Y La respuesta Que tiene que dar La Unión Europea A esta decisión Reitero Unilateral Injustificada Sin ningún tipo De base Debe ser Una Decisión Que debe ser Acordada También Por el seno De los 27 En principio Yo lo que sí Que le puedo Estoy absolutamente Convencida Que la respuesta Será Justa Proporcionada Basada también En los principios De la diplomacia Internacional Y por lo tanto Teniendo en cuenta También principios De reciprocidad Pero También quisiera Decirle No somos Tomaremos El tiempo Necesario Para poder adoptar Una decisión En el seno De los 27 La Unión Europea Es un Es una Es una Institución Democrática Adopta Sus decisiones Y no Y no Y tomaremos Esta decisión Y la comunicaremos En su momento ¿Qué quiero decir Con esto? No 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 Estamos al ritmo De las decisiones Injustas Arbitrarias De El dictador Ortega Justicia Proporcionalidad También Reciprocidad Pero También teniendo Muy en cuenta Que El régimen De Ortega Con estas medidas Lo que intenta Es Aislar Mucho más Su dictadura Pero claro Nosotros lo que queremos Es estar cerca Del pueblo De Nicaragua Sí Por lo tanto Sabiendo que Estando cerca Del pueblo De Nicaragua Ayudamos A La gente Que está sufriendo Dentro De Nicaragua Que quedan Es decir Los familiares De los presos Situaciones Personas Defensores De derechos humanos Organizaciones Que aún monitorean Y nos dan Información Entonces Por eso La decisión Pues tendrá Su tiempo Y desde luego La adoptaremos Conjuntamente Pero Es compleja Los intereses De Ortega Y los intereses De la comunidad Son diferentes Nosotros estamos Con el pueblo De Nicaragua Queremos Tener presencia Mientras que Creo que Él Lo que quiere Efectivamente Bueno Claramente Aislar Mucho más Esta dictadura Si es posible Cerrarla Mucho más Y Ese no es Nuestro objetivo Queremos estar Con el pueblo De Nicaragua Por lo tanto Ahí está el anuncio Lo veremos En los últimos En los próximos Días Pero En fin Con esa certeza La diplomacia Tiene también Sus tiempos Y sus respuestas Una última cosa Y quiero relacionarlo Con lo que me dice La gente a mí Como periodista Acá Y recibo Y llevo Y traigo Y me empapo Lo que la gente Siente La gente Comprende Que Los eurodiputados La Unión Europea Estados Unidos Canadá No quieren Afectar No quieren afectar Al pueblo Nicaragua Y la gente Me dice Pero Ortega Se aprovecha De eso Porque Esa consideración Que tienen Hacia el pueblo Nicaragua Ortega Lo ocupa Como escudo Y por tanto La reacción Y La respuesta De la comunidad Internacional Nunca va a ser Proporcional A lo que hace Ortega Porque Ortega Se hace salvajadas Nada más Y esto estamos Claro Eso ha quedado Clarísimo Pero Él se aprovecha De eso De no toquemos Al pueblo De Nicaragua Es que Esto afecta Al pueblo De Nicaragua Entonces la gente Me dice Ortega Lo sabe Y Ortega Avanza Y usted dice Ortega Huye hacia adelante Y es porque Él sabe Que tiene como escudo A toda la población Cómo Lidiar Eurodiputada Rodríguez Con esa ecuación Tan compleja Luis Pero También es cierto Que Ortega Huye Ortega Y Murillo Huyen hacia adelante Porque Desde la Unión Europea También desde Estados Unidos Hemos adoptado Sanciones Que Van Realmente Hacerles Mucho daño Rosario Murillo No pensó Que iba a ser Sancionada Individualmente Ni los hijos De Ortega Haciendo daño Realmente A este Conglomerado Económico Que sustenta La dictadura Que ellos Gobiernan Por lo tanto ¿Qué quiero decir Con esto? Que la reacción Del régimen De Ortega Y Murillo Esta misma Reacción De declarar Persona Non grata A la representante De la Unión Europea También es una respuesta Por parte Del régimen A medidas Y sanciones Muy duras En las que Por cierto Vamos a seguir Avanzando Como Muy bien sabes Estamos también Ahora pidiendo Sanciones Para Magistrados Que están dictando Sentencias A sabiendas De que son Claramente injustas De que no ha habido Un juicio Quiero decir Que efectivamente También Está esa visión Hay Sanciones Ha habido Una respuesta A sanciones Individuales Dirigidas Al conglomerado Familiar De Ortega Y Murillo Que no Esperaban Y Hay una posición Muy inflexible Por parte De la Unión Europea En avanzar En las sanciones Y en pedir Libertad De los presos Políticos Retorno De determinadas Organizaciones De colectivos Al pueblo De Nicaragua Para Poder Iniciar Ese diálogo Y eso Está En esta En esta posición También Está La clave De la reacción Del régimen De Ortega Y de Murillo La reacción Y la respuesta De la Unión Europea Esto es lo último Podría ser entonces Algo que le cueste Más a la dictadura Desde la perspectiva De la estructura Que tienen ellos Porque Ustedes ponen Con mira Telescópica Y Apuntan A puntos Claves De la dictadura Podría Arrepentirse Ortega De haber dado Este paso Apresurado Fuera Completamente De los Límites De la diplomacia Podría arrepentirse Ortega De dar un paso Tan Tan abrupto Como este Mira Hoy hemos abierto Este pleno Con una declaración De la presidenta Del Parlamento Europeo Sí Precisamente A petición De mi grupo político De Renew De los liberales Y La declaración Ha sido una declaración De enérgica condena De enérgica Condena Lo que sí que le puedo decir Y hablaremos En los próximos días Luis También Se vayan Anunciando Las medidas Adoptadas Por parte Del SEAE Y de iniciativas Que tomemos Desde el Parlamento Europeo Pero lo que sí que puedo garantizar Es que La respuesta Será una respuesta Absolutamente Firme Y contundente No No hay medidas De presión Por parte del régimen De Ortega A la Unión Europea Para que Bajemos Nuestro Nivel De exigencia Y nuestro Nivel De condena Agradecemos A la eurodiputada Soraya Rodríguez Que nos haya brindado A esta entrevista Que muestra Más o menos O nos da Una idea Del pulso Como anda Con esta Decisión De Ortega De expulsar A la embajadora Bouchet De romper Relaciones Con Holanda De pelearse Con Antonio Gutiérrez Llamándolo Pelele Del imperio Etcétera Etcétera Perro Bulldog Y pobre Negro A Brian Nichols Perro Faldero A Borish Y bueno Ya ven ustedes Más o menos Lo que piensan Los eurodiputados Alrededor de este tema Si la respuesta Fuera proporcional Pues entonces Lo que cabe Es la reciprocidad Ustedes saben Lo que significaría De pronto Que le digan A cada Embajador De la dictadura En cada país De la Unión Europea Fuera De aquí Váyase Váyase Porque En términos Diplomáticos Esto es lo que Cabe Y en proporcionalidad Ustedes ven Como Como uno Cuestiona Al funcionario Europeo Cuando le dice Bueno si Estamos claros De que Nicaragua Está en medio Pero Ortega Lo sabe Y se aprovecha De eso Al máximo Entonces Yo entiendo Que la ecuación Es difícil Para ellos Pero en la medida Que no Le den respuesta A Ortega En la proporción De lo que Él hace Ahí va a estar Esa dictadura Inamovible Hasta que Tira los tenis Él Y asuma Entonces Hace cínica Y cuando venga Hace cínica Van a venir Los europeos Van a decir Bueno pues Entonces vamos a ver Si otra sanción En contra de ella Y en contra de sus hijos Quienes han tenido Las sanciones Si porque si no No berriaran por eso Pero no van a cambiar El rumbo Que lleva Ortega No lo cambian Eso está clarísimo A menos que Se venga Una avalancha Al estilo Como lo decía El doctor Sáchez Bersadín Una avalancha Con la cuarta parte Que hicieran A Ortega Lo que le hicieron a Putin La cuarta parte Que le hicieran a Ortega De eso Inhabilitante Te llamabas Porque Nicaragua No es Rusia Rusia tiene Gas Que puede afectar A toda Europa ¿Verdad? Y a partir de ahí Cualquiera Piensen Si va a hacer algo No en contra de Putin Porque el frío Es muy El invierno Es muy frío Necesitas calefacción Y todos los peros Que vos querrás Ortega no tiene eso No señor No señor Y eso es Lo que hay que Lo que no hay que perder de vista Agradecemos a Romy Rojas Que nos manda ahí un super chat Gracias a Romy Un super sticker Que dice el número uno Muchísimas gracias Romy ¿Cuántos me gustas llevamos Doña Dickel? Cuénteme Para ir a la pausa Y regresar aquí Con el saborcito De estar informado En unos segundos Dice Doña Dickel Que llevamos mil ochenta Me gusta Vamos subiendo Ayúdenos a ubicarnos Dentro de los más vistos Más gustados Alcanzando los mil quinientos Y más Pausa comercial Y ya volvemos Las elecciones libres Justas Y transparentes Son la mejor oportunidad Para que el pueblo De Nicaragua Restablezca la democracia Y logre Una solución pacífica A la crisis sociopolítica Pero En el dos mil veintiuno La dictadura Ortega Murillo Negó al pueblo Nicaragüense Esta posibilidad Si están viendo Este video Es porque He sido Incomunicado O capturado Si están viendo Este video Es porque Fui detenido Por el régimen De Ortega Encarceló A sus contendientes Canceló Personerías jurídicas De partidos Opositores Dejando solo A los partidos Zancudos Eliminó La observación Electoral Y designó Un tribunal Electoral A su medida Con todo esto Le quitó A los nicaragüenses Su derecho A elegir libremente Y les robó La esperanza De una transición Democrática Por ello Nicaragua Necesita Renacer Renacer Establece Sanciones Dirigidas A aquellas Personas Que han obstruido El establecimiento De condiciones Necesarias Para la realización De elecciones Libres Justas Y transparentes En Nicaragua Las sanciones Son Directamente Para los Allegados Al gobierno De Ortega No para El pueblo De Nicaragua Los nicaragüenses Saben Que la ley Renacer Los está Respaldando Y no están Solos Los y las Nicaragüenses Pueden documentar Los hechos De corrupción Y de violencia Estatal Y paramilitar En sus comunidades E instituciones Del estado Envía anónimamente Esta información A organizaciones Comprometidas Con la recuperación De la democracia En Nicaragua Y el respeto De los derechos Humanos Juntos Hagamos Renacer A Nicaragua Hola amigo ¿Quieres estar Informado? Suscríbete Al canal De Café Con Voz Nicaragua Y toca La campanita Dele like A todos Sus programas Y recuerden Que no hay Mañana Sin café